Y entonces le digo a Tiburcia, le digo, tú sabes que yo con Tiburcia hablo mucho, ¿no? Pues voy y le digo, ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y una vez aquí hablando con una lata de Rockstar, Recovery, no es tan buena como un Monster. Además no tiene gas, yo la pillé, pensé que ya la había probado, pero no. Bueno, ¿qué pasa? Y una vez aquí es por la mañana, en mi cuarto, haciendo cosas, digo, hace tiempo que no hago un vídeo para Melo More, y de repente me pesa mucho la cámara. Acabo de... no, ah sí, he visto una pregunta, lo siento, me acabo de despertar. He visto una pregunta, bueno, de hecho lo preguntáis muchísimo, tanto al ordenador y pasa. Tanto en las tweetcams como en los comentarios de mi segundo canal y toda la pesca. Melo, ¿te gusta el anime? El anime antes me gustaba mucho, de hecho cuando miraba los dibujos por la mañana y tal, pues veía... Me gustaba mucho Kenshin, Rurouni Kenshin, el samurái ese. Con los pelos que dices, has metido los dedos en un enchufe, peínate colega. Y te lo digo yo, que no me peino, imagínate. Me gustaba mucho, bueno, no sé si se considera anime, si no, el hapo, el Chicho Terremoto. Me encantaba, Chicho Terremoto. Y... ¿qué más? Bueno, me gusta mucho la peli de Akira, que de hecho me lo dio a conocer mi primo... Bueno, mis primos de Francia y tal. Y me vicio Akira hasta tal punto que hasta me compré... Mira. Me compré los cómics, están en francés, pero tengo los cómics de Akira. Y esto sí que... esto se considera manga, ¿no? Esto ya no es anime. El anime son los dibujos animados, ¿no? Bueno. Y también tengo Detective Coral, que me gustaba mucho. Tenía toda la colección, pero como me he mudado 35.000 veces, pues los he perdido todos. Y me quedan 3 o 4. Así que nada, pues sí, antes me gustaba mucho el anime. ¿Qué más me gustaba? Miraba mucho Sakura, la cazadora de cartas, o ¿cómo se llamaba? Bueno, no sé, te estoy hablando de mis años mozos, de cuando tenía 13 o 14 años. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más miraba? No sé. Luego ya pues miraba lo típico, Pokémon y esas cosas. Pero de anime, quizá Kenshin era mi preferido. Pero no sé por qué me gustan mucho los samuráis y esas cosas. Así que nada, espero que quede contestada esta pregunta, porque de verdad que es una pregunta que me hacéis mucho. Y pues nada, que vaya muy bien el día, ¿vale? Yo me voy a meter una paliza en mi ordenador. ¡Chao!